9 de la mañana, 8 minutos, Andréita, nos vamos al interior, nos vamos al oeste, nos vamos a Tirogasta, más precisamente, algo que vos querías conocer y estás deseoso de ir prontamente. Sí. Bueno, le vamos a preguntar a él, para que nos invite. Dale. Siempre lo hace, pero siempre es bienvenido en nuestro programa. Óscar Álvarez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todo el equipo y para mi locutora favorita, por supuesto. ¡Oh, no! En fin. No, en serio, en serio. Voy a ir a Catamarca y en algún momento los voy a visitar y los vamos a ir a... a confirmar en vivo y en directo. Dale, Óscar, va a ser un placer, con mucho gusto. Andrea tiene el deseo de conocer, de ir y estar en Tirogasta. No, por favor, están todos invitados, especialmente ella, por supuesto. Tienen que venir a Tirogasta, ya lo hemos hablado muchas veces, ya pasó un año y no vinieron, espero que este año, antes que termine, se pueda concretar esa visita a Tirogasta, que es muy linda y que se puede degustar y probar muchas cosas lindas. Tenés razón, sí. Tienes razón, sí. Y aparte es muy hospitalario, joven. La verdad, bueno, muchos me dijeron, tengo muchos amigos en común y me hablaron de él, así que bueno, lo único que falta es que yo vaya y lo conozca él. Me pregunté si te hablaron bien, nada más. Súper. ¿Y a ese agreso? Súper. Ah, bien, bueno, me quedo tranquilo, menos mal. Sí, sí, sí. Vamos a la información, por favor. Mira, estoy en este momento cerca de lo que es el despacho del Intendente Municipal, porque en breve vamos a tener una entrevista con él, en exclusiva, obviamente para Radio Provincia, para Canal 7 de la TV Pública de Catamarca. Pero bueno, hemos tenido una jornada bastante agitada, si se quiere, esta semana y lo que va quedando de esta semana aquí en Tirogasta. Bueno, el cielo hoy, te digo acá, parcialmente nublado, pero no me pregunten la temperatura porque no lo pueden ni chequear. Pero está lindo, agradable, se puede respirar. No, no, está bastante lindo, bastante agradable, está por ahí el sol aparece, desaparece, pero una temperatura bastante agradable, por lo menos para andar pedido de mangas cortas, por ejemplo. Eso bueno, está lindo, listo. Vamos a las noticias. Bueno, vamos a la información, si le parece. En estos días visita Tirogasta, ya hace varios días, el Diputado Nacional por Catamarca, Unión por la Patria, el doctor David Sebastián Noblega, tuvo alguna serie de actividades acompañando aquí al Intendente de Tirogasta, Ernesto Andrada. Entre esas actividades ha recorrido el norte del departamento, precisamente la jurisdicción municipal de Fiambalá, pero aquí puntualmente en Tirogasta ha participado de un evento que se dice en el Museo del Sabor, precisamente en lo que es el auditorio, lo que es el cine aquí en Tirogasta, donde se hizo entrega de diplomas y reconocimientos a todos aquellos deportistas que se han destacado en distintas disciplinas deportivas en Tirogasta. Por ejemplo, que han participado de los Juegos Evitas y algunos que ya están en vísperas de viajar a participar de eventos a nivel nacional e internacional. Entre esas actividades hemos podido hablar con el Diputado Nacional, no precisamente en el ámbito deportivo, pero sí lo llevamos al terreno de la política. Y allí hemos consultado sobre este posible adelanto de elecciones, que ya tengo entendido que hay novedades que ustedes tienen de último momento, pero también hablamos del tema partidario, hablamos de las elecciones que se van a venir dentro del PJ a nivel nacional. Y él tiene obviamente, hizo una reflexión y tiene su opinión personal. O sea, a ustedes les parece, compartimos lo que decía el Diputado Nacional David Sebastián Noblega. Bueno, creo que es un análisis que lo deben hacer las autoridades, digamos, vi lo mismo que usted a través de la prensa, hay que ver la situación habilitada por la Constitución Provincial, recordemos que la Constitución Provincial habilita o a convocar en marzo o junto con las elecciones legislativas nacionales. En nivel nacional se autorizó ya y se aprobó el proyecto de ley de la boleta única, en provincias todavía no. Hay un rumor, todavía no hay nada concreto a nivel nacional de la suspensión de las elecciones PASO, todavía no hay nada concreto respecto a esto, pero sí respecto a las autoridades nacionales que ya se trabaja con lo que va a ser la boleta única para las elecciones del año que viene. La provincia todavía no ha adherido, será una cuestión que se tendrá que tratar en las cámaras de la provincia, que definirá si adhiere o no a esta nueva ley de boleta única y se definirá también, el Ejecutivo tendrá que definir la convocatoria a las elecciones. Diputados, se vino a una elección importante en lo que se refiere en materia netamente partidaria, elegir quién va a presidir a nivel nacional el partido justicialista. ¿Ha hecho alguna reflexión? Mira un poco hacia el futuro, qué puede suceder, qué opinión tiene usted. Mire, creo que lo principal es la unidad, creo que somos partidarios del diálogo, creo que tenemos que aspirar a que se logre la unidad en el partido justicialista a nivel nacional, creo que hay que darse toda la tarea y el trabajo para que se logre la unidad. Todavía hay tiempo, quedan unos tiempos más hasta la presentación de listas, ojalá que se logre la unidad. La palabra del diputado nacional. Sí, bueno, ahí estaba, la palabra de Noblega en lo que se refiere a esta elección que en un momento se hablaba, si la provincia iba a ir por separado o no, creo que ustedes están manejando información de último momento, porque el gobernador ha estado brindando alguna información pública. Tengo entendido que ustedes están manejando información de último momento sobre este tema, ¿no? A ver, Oscar, el gobernador justamente en el móvil hace minutos lo acaba de reflejar en el discurso que ayer dio en el ámbito de lo que fue el aniversario del Día de la Leal, confirmó que van a ser en forma conjunta con Nación, no se va a desdoblar, por los costos sobre todo, ¿no? Así que eso lo ha manifestado precisamente. Entonces eso ya lo ha confirmado la máxima autoridad de la provincia. Bueno, y del otro a lo que se refiere, Noblega, ya lo escuchaban ustedes, habla de unidad y la verdad que los principales dirigentes del PJ a nivel nacional hablan, precisamente están hablando de unidad. Bueno, ojalá que esto se dé, ¿no? Por un lado. Bueno, y por otro lado, ya para cerrar lo que es esta intervención de noticias, Tino Gasta ha tenido una semana bastante agitada en materia judicial, ya lo hemos anticipado con ustedes, porque finalmente un jurado en Tino Gasta, 12 personas pudieron dar un veredicto o dos veredictos, si se quiere, sobre los dos implicados en el asesinato de Luis Ramos. Y finalmente se dieron esos veredictos y nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar por lo menos con los defensores y con los actores principales de este juicio por jurado que se ha llevado acá adelante en Tino Gasta. Así que si estamos en condiciones, compartimos este compacto de noticias judiciales, porque hemos hablado con las principales autoridades involucradas en este tema. Ha salido el juicio con un veredicto tal como lo ha solicitado el Ministerio Público Fiscal, con una condena por homicidio de crímenes causa para Córdoba y de encubrimiento para Robledo. Luego el juez de los hechos, que es el juez del derecho, digamos que es el doctor Soria, ha fijado una audiencia de cesura que se llama, que es una audiencia que se va a realizar el día martes próximo en la ciudad capital, en la oficina de gestión de audiencias, a las 9 de la mañana, en donde se va a litigar la pena. Es decir, las partes ya sin el jurado vamos a litigar. En el caso de Córdoba no, porque en el caso de Córdoba es una pena absoluta, es decir, una pena capital, una pena que no admite o no es divisible, por lo tanto no admite otra pena que no sea la prisión perpetua. En el caso de Robledo vamos a litigar la pena que le corresponde a una pena, porque es un encubrimiento agravado, una pena de un año a seis años de prisión. Entonces ahí aportaremos las pruebas y cada una de las partes en este caso dirá su pretensión de pena que quiere y se impondrá una pena. Y bueno, como le digo, esta es una ley nueva que era la única ciudad que estaba faltando de realizar el juicio procurado de Antinogasta, así que con esto ya completamos todas las circuncripciones judiciales de la provincia. Yo tengo que repetir lo mismo que dije yo en los alegatos. Bueno, hay un informe de las pericias médicos-psiquiatras que son contundentes con respecto a las patologías que padecen los dos imputados. Y yo dije que la imputada, la condenada ahora, Robledo, es más peligrosa que el condenado Córdoba. Así que van a dejar a una persona muy peligrosa en la calle. Pero esto estaba previsto, esto. ¿Por qué? Porque ellos manejan la prueba, agregan la prueba que quieren, hablan a los testigos, los manejan como quieren. Eso no es así, no es ajustado a derechos, ¿se cuenta? Yo conozco muchas cosas así. Notamos cierta disconformidad, digo, ¿no? Sí que lo hay, pero no hay que esperar nada mejor que de un jurado así, que son gente muy noble, muy bien la gente. No le podemos pedir más. Pero sí, en eso es porque nosotros no intervenimos, no interviene el juez, no intervienen otros. Solo intervienen los fiscales y las pruebas. En cambio ahora voy a manejar yo la prueba, la voy a aportar yo la prueba y la voy a litigar a la prueba, la voy a manejar yo y voy a fundar como es el derecho de mi defendido. Y no van a hacer las cosas como hoy. ¿Usted cree que puede haber un cambio? Es que tengo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Porque el origen, la dirección de la causa se origina por la acción del oxizo, no por la acción de mi defendido. Ese es el origen. Y ellos lo confunden a la sociedad, confunden al derecho, confunden a la justicia, diciendo que es un hecho de robo. No, es una amenaza de muerte la otra, y hay una muerte también, una reacción que provoca una muerte, y de ahí las cosas, se sacaron las cosas. Pero no es con el fin del robo. Que las cosas se han devuelto, así que no es robo. Bien, Ocar. Bueno, ahí estaba, escuchábamos a dos de los abogados que trabajan en la defensa, y bueno, como ustedes habrán escuchado, no están conformes con lo que ha sido el resultado de estos veredictos. Así que bueno, de todas maneras, el próximo martes, ya directamente Catamarca, se va a litigar lo que es la pena, en este caso, de la joven de apellido Robledo, y finalmente se va a conocer. De todas maneras, extraoficialmente puedo contarle, hemos hablado con una fuente, una alta fuente del Poder Judicial, y tenemos entendido que esa pena va a ser de cuatro años. Por supuesto que hay disconformidad por parte de quienes representan a la querella. Ya le escuchábamos lo que decía allí el abogado Neri Olmos. Bueno, en materia judicial esto ha sido lo más resaltante aquí en Quinoaste, es un tema que hasta el día de hoy se está hablando, se hablaba antes, se hablaba durante lo que ha sido este debate, este proceso judicial que se ha llevado hacia adelante por jurados, y bueno, y se continúa hablando. Y no solo que hay disconformidad en las dos partes, tanto del abogado Neri Olmos, que representa a la querella, sino también, por parte ya ha escuchado usted, lo que decía Julián Nando Quintar, que representaba la defensa del principal implicado, que evidentemente, y obviamente se conoce, va a tener prisión perfecta, eso ya lo van a confirmar el martes en Catamarca Capital, desde el Poder Judicial, pero de todas maneras hay disconformidad, hay disconformidad, y en la sociedad también se percibe la disconformidad de la sentencia o de la pena que se le podría dar a Luján Robledo. Bueno, esto ha sido lo más resaltante en el cierre de esta semana aquí en Quintinobasta. Oscar, excelente el informe que nos has compartido en esta jornada de viernes, desearte un abrazo muy, pero muy grande, excelente fin de semana, y la próxima estamos seguramente con más noticias. Sí, efectivamente. Bueno, un abrazo para todos ustedes, particularmente, especialmente un saludo especial para todas las mamás de la televisión pública, de Radio Provincia, de Televía de la Argentina, para los que la tienen, que la disfruten mucho, y para los que no la tenemos, bueno, ya saben que siempre está presente en nuestro corazón. Así que, un abrazo grande para todos, buen fin de semana para todos. Gracias, Oscar. Un abrazo para vos. Que estés muy bien, Oscarcito, gracias. Un fin de semana. Bueno.